El Lola la canta ahora una garganta de ruiseñón Por eso cantando llora porque ella canta de corazón Y tiene sus ojos puestos y es un querer que no puede ser Y aunque él también la quiere, su amor es dueño de otra mujer Y Lola cantando se va hacia el altar Y a su macarena Con este guapísimo cordobés, que para mí es muy bueno Es nomás de un tema precioso como es Lola la canta ahora La curiosidad de esta copla es porque la fue compuesta por una mujer Se llamaba la mujer Lola Monte Cosa excepcional en el género de aquella época La grabó en mi disco en el 1997 Nati de Manuel, fue la que lo grabó Y curiosamente era hermana de Ana Reverte Esta pieza guardaba, parecido en su estructura El romance de Samarilla Es muy parecida porque tiene una saída en medio Vamos a disfrutarla en la voz de nuestro Joaquín Sal ¡Gracias! 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 El Lola la canta ahora una garganta de Ruiseñón Por eso cantando llora porque ella canta de corazón Y tiene sus ojos puestos y es un querer que no puede ser Y aunque él también la quiere su amor es dueño de otra mujer Y Lola cantando se va hacia el altar Y a su macarena se ponía a rezar Y a su macarena Y estaba a rezar Y a su macarena ¡Gracias! Y a su macarena Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Y tú qué sabes? Ay, ay, ay Ay, ay, ay De mi amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay También me quieras Lola No puede ser Porque su cariño Es de otra mujer Lola Escúchame Cierra tu pecho Y olvídale La lola Muere de pena Y en su garganta No arruiseñó Porque al que tanto amaba Su macarena se lo llevó Ya nunca podrá mirarle A los ojos negros de su pasión Y aquel amor prohibido Quedó clavado en su corazón Y Lola Y Lola Y Lola Muriendo Se va Hacia el altar Y a su macarena Y a su macarena Se ponía llorar y en su cariño Macarena en ah y y y y y Ay, 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 ay Y tú que tienes Ay, 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 ay A mí a su vera Lola ya puede ser Porque su cariño es libre también Lola, escúchame Abre tu pecho Y ve Con él Pues hasta aquí también la actuación de Joaquín Saez, sus dos temas Gracias 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 Gracias